Bueno, vamos a otro problema con funciones que retornan un valor. El problema dice, confecciona la función que le enviemos como parámetro dos enteros y nos retorne el mayor. Pasemos a codificar en Python este problema. Lo vamos a grabar con el nombre de ejercicio 121. La función retornar mayor. Va a recibir dos datos y va a devolver el mayor de esos. Hay varias formas de hacer. Podemos hacer, si b1 es mayor a b2, podemos decir que en la variable mayor vamos a guardar b1. Y si esta condición da falso, por el else, en la variable mayor, guardo b2. Y a la altura del i, vamos a retornar mayor. En el bloque principal, vamos a proceder a cargar los valores por teclado, tipo entero. Con el carros dos valores vamos a imprimir el mayor, llamándole función. Retornar mayor. Y le vamos a pasar las variables valor 1 y valor 2. Bueno, procedamos a ejecutar y probar. Vamos a ingresar 20 y un 3. Nos muestra el 20, que es el mayor. Y al revés, si primero cargo el menor y el segundo el mayor, nos devuelve el 34, que es mayor. Esta es la sintaxis nuevamente. Siempre hay funciones que devuelven un dato. Tiene que estar obligatoriamente en la palabra return y el dato devolver. Podemos hacerlo más corto sin utilizar esta variable local mayor. Se tornan directamente, ya sea por el verdadero, ya sea por el falso. Y tener esta sintaxis. Cuando encuentra la palabra clave return, el lenguaje Python termina la ejecución de la función y sale devolviendo el contenido de B1. Podemos probarlo. Si cargamos 10 y 20, tenemos el mayor, el 20. Hemos llamado a la función retorno mayor y el dato devuelto se lo estamos pasando a la función print. Recordamos que podemos eventualmente, cuando llamamos a una función que retorna datos, el dato asignárselo a una variable y posteriormente analizar esa variable. En este caso, imprimo x. Esa es la otra posibilidad. Vamos a cargar 34.1.1. El mayor es el 34. Con esto queda resuelto el problema. Gracias.